Ya estaba consumada desde que vinimos de Panamá, entonces hoy no cambia nada. El plantel está bien, está bien y sabe lo que se va a jugar el fin de semana. Nos quedamos con los que vieron todos, que no pudimos pasar, y con el partido de hoy. El profe pudo ver jugadores nuevos, jugadores jóvenes, con eso nos quedamos. Es una pregunta que te va a contestar el turco. Él siempre lo dijo, que tiene a disposición a todos, seguramente el que haga las cosas mejor participará. Bien, bien y consciente de lo que estás diciendo, muy poco margen de error. Es lo que están conscientes de todo el grupo. El mat está muy, muy bien, pero naturalmente no sabemos que el sport no va a acabar en un segundo. Saludos a todos, dos veces jugamos contra Montevideo, de local perdimos el partido 3 a 0. Así es el fútbol, en el deporte no hay mentira. Hay que trabajar, hay diferentes niveles. Bueno, estamos ahí, jugamos, estamos conformes con los resultados. Y bueno, vamos a seguir trabajando, estamos aprendiendo. Y bueno, vamos a seguir trabajando.